bueno en este vídeo vamos a probar lo que es halo spartan vamos a ver qué tal llega a funcionar este juego si es que llega a funcionar pues obviamente estamos hablando un intel celero 847 1.2 10 giga hercios 4 y de ram de r3 a 1333 mega hercios windows y ltsb en 2016 de 64 bits y tenemos como integrada la intel hd graphics 2000 con 32 megas dedicado de vídeo vamos a ejecutar primero lo que es el halo spartan assault vamos a ver si llega a funcionar el juego en este caso voy a probar los dos de una vez en el vídeo porque ya tuve malas inconvenientes con malas experiencias mejor dicho con con metal gear ok está abriéndose el juego ok configuración primero multimedia audio aquí está ok resolución ok voy a poner esto en ninguno frecuencia de actualización máxima ok aplicar y aceptar puedes a la resolución tal cual ok 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 nueva partida aceptamos cinemática cota de una cosa nunca he jugado esto el juego de halos o sea este por ejemplo no no uuuh oye va bien ualo muy bien la verdad Ay, que estoy gastando las balas, gilipollas Dios Oye, ese sí está viendo bien, aunque sea Es completamente diferente, pues obviamente a lo que uno conoce de Halo No sé qué... Si tiene que ver con la historia, eso sí de una vez se los voy a decir Oye, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Vale Uff, por poquito Ah, bueno, lo que estaba diciendo No sé Si este juego tenga que ver algo con la historia principal del juego Del juego No lo sé, la verdad ¿Cómo tiró las granadas? No sé cómo tirar las granadas Ok Oye, está muy chulo, la verdad Está muy chulo el juego Ah, Dios Nada más me moví porque si no esa vaina me hubiese caído de encima Ok, le acabo de hacer un mili Oye, muy interesante Vamos a probar el 2 El Spartan Strike Vamos a ver si llega a funcionar Pero oye, me llamó la atención Y oye, muy bien corre el juego, la verdad Muy, muy bien corre el juego Estando con el Antelation desactivado y 1024x600 la verdad que el juego corrió muy bien La verdad Me llamó la atención Ahora, supongo que debería ir lo mismo Pero bueno, igualito vamos a probarlo Voy a ponerlo tal cual como pusimos el otro Por ejemplo Vale, empezar Saltamos cinemática Seleccionar Va a ser todo lo mismo Pero... Coño, muy bien la verdad Buah, esta me va muy bien Esta me va muy bien Inclusive, este está yendo mejor Fíjense, 60 FPS Dios Este está yendo mucho mejor ¿Dónde están? Ah, ese, ¿no? Vale Coño, este está yendo, o sea, supongo que este entonces es el anterior, ¿no? Porque fíjate, este está yendo más FPS A mejores FPS Mucho mejores FPS Está yendo mejor, la verdad Coño, aunque sea algo bien Pues que corra Super bien el juego Porque nada, bueno, no es por nada Pero los que hemos probado O se quedan en menos de 30 O... No funcionan Aunque sea, esto me salvó, pues, la verdad Mira, aquí tenemos armas nuevas Agarrar esto una vez ¿Eso qué es? Vale Vale Como dije Lo único que sí no sé De este juego De estos juegos Es que tengan Que si tengan que ver algo Con la historia original, pues De Halo, pues Eso sí Eso sí Lo único que no sé Vale La barra de casa Para allá Vale Vale Me está usando bastante El juego No es por nada Pero bueno Vamos a dejar este video Hasta acá Oye Está muy bien, pues Si tú conoces Lo que es la saga de Halo Pues obviamente Te va a encantar más el juego Obviamente Pero Como dije De todas formas Ustedes pueden decírmelo en los comentarios Digamos Ustedes Si el juego Tiene que ver algo Con la historia principal Pero bueno Espero que les haya gustado este video Recuerda Suscríbete al canal Te doy la campanita Recuerda que en la descripción Es lo que es el link del Discord Para que sea una RECOTAMENTE gratis Al igual que el canal Se condena Que también está en la descripción Y bueno Yo me despido entonces Hasta la próxima Adiós